¿Qué tal? En esta ocasión vamos a realizar la lectura de la lección número 5 del Dandelot. Esta vez solo vamos a utilizar dos colores que van a ser para la nota La y para la nota Fa. Entonces primero buscamos todos los Las y luego todos los Fas. Una vez que ya hicimos esto, vamos a proceder con la lectura. Sol, Do, Si, Sol, Sol, Re, Do, Do, Fa, Sol, Si, Do, La, Sol, Fa. Siguiente pentagrama. Sol, Si, Do, Sol, Sol, Do, Re, Re, Do, La, Fa, Sol, Si, Re, Do, Fa, La. Último pentagrama. Sol, Si, Re, Do, Re, Si, Do, La, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Si, Do, Do. A continuación realizaremos lo mismo pero con la lección número 6 y la número 7. Solo usaremos un color que va a ser para la nota La y ustedes en casa van a realizar la lectura de estas lecciones. De tarea vas a enviar un video al grupo en donde se vea que estés diciendo la lección número 6, número 7 y la número 8 la vas a realizar sin ningún color en ninguna nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!